¡Santa! ¡Es Toyotafone en City World Toyota! ¡Oh, mis duendecitos! ¡Hugle me dice que estamos aquí en el Bronx! ¡Sí, Santa! Y aquí mismo en Boston Road está City World Ford, donde cada Ford nuevo está hecho para las fiestas. ¡Oh, ho, ho! ¡Es Hyundai Holidays en City World Hyundai! ¡Oh, Santa! ¡Hay miles de autos en City World Auto! ¡Santa! ¡Eso demuestra que sí es mejor comprar en el Bronx para las fiestas! ¡Vamos de prisa a CityWorldAuto.com para ahorrar! ¡Gracias!